por haber estado en la mañana zapatistas y pues no pudimos llegar a tiempo pero aquí estamos pues me toca compartir un poquito como es que nosotros llevamos la resistencia en nuestro territorio sabemos que los pueblos del norte del país tenemos un poquito diferente historia a los pueblos indígenas de acá del este del país nosotros no fuimos conquistados militarmente siempre hubo la manera de ir a otro lugar el territorio era muy grande muy amplio pero ahora ya cada vez van más cerca de donde vivimos ya llegaron los proyectos hasta el último rincón de la sierra solo uno está todavía a salvo de los proyectos externos que llegan sin preguntarnos qué es lo que queremos a dónde queremos ir sin saber nuestra historia no siempre son proyectos del que más tiene al que menos tiene del que hay que ir a salvar del que hay que ir a a decir cómo debe de vivir pero bueno entonces decía que lo aislado de nuestro territorio también nos ha ayudado a seguir siendo como somos a seguir conservando nuestra cosmovisión a seguir teniendo nuestros propios sistemas normativos cómo hacer justicia cómo cuidar lo que el honor rúa me nos dejó decimos nosotros el Dios el que anduvo primero en la tierra todas estas cosas las conservamos todavía bastante en nuestro territorio en ese sentido todavía somos bastante autónomos no todo es bonito pues ustedes han visto que llega que hay campañas en la televisión en donde se dice que el raro todo eso es mentira eso no ha sido cierto ya en otros lugares hemos dicho esto pues hemos desmentido un poco solo los que les conviene tener esta imagen del rarámuri pues lo siguen explotando seguimos resistiendo a pesar de de que fuimos expulsados también de nuestros territorios ancestrales antes vivíamos en las llanuras de Chihuahua se supone fuimos replegándonos poco a poco a las montañas pero ahora ya llegó el ecoturismo a nuestras regiones ya cuando menos nos dimos cuenta ya tenemos un teleférico en las barrancas y todo eso es dicen para sacar para meter al rarámuri en el desarrollo pero pues eso no es cierto pues ni siquiera estamos ni siquiera tenemos esa mentalidad de comerciar con nuestro territorio ni siquiera tenemos la mentalidad de comerciar con lo que el Dios nos dejó para que lo cuidáramos tenemos otra manera de ver ese tipo de cosas no entonces si nos metemos a comerciar con eso nos vamos a ser comerciantes de nuestros propios hermanos porque nos vamos cada vez más aprovechando de de nosotros mismos como hermanos algunos nos metemos otros nos vamos pero esto va avanzando como decía ahorita la compañera en nuestro territorio todo sirve todo es sagrado para nosotros no podemos hacer mal uso de lo que el Dios nos dejó si algunos rarámuri nos hemos metido o se han metido en el trabajo de devastar el territorio ha sido también por la necesidad que se nos ha ido creando por el dinero antes no existía el dinero en nuestro territorio existía el intercambio existía el compartir la amistad a cambio de de la visita misma compartir el alimento todos en comunidad entonces así es como vamos buscando la vida nosotros todavía queda bastante de eso todavía compartimos de esa manera el mestizo le llama corima nosotros le decimos que es como una visita lo defendemos de muchas maneras es difícil meternos a luchar como pueblos indígenas sobre todo como raramos y me imagino meternos a luchar como lo hace el hombre blanco con sus leyes que las cambian cada tres años entra un diputado hace reformas y nosotros nos agarramos de un hilito y muchas veces no tenemos respuesta pues a donde va esa ley que quiere decir ni siquiera está hecha a nuestro lenguaje a veces nos quieren hacer las leyes indígenas en nuestros estados pero y hacen consultas también pero finalmente esas consultas las hacen los asesores de los diputados aunque la consulta se haga de buena manera finalmente la síntesis de los documentos no los hacemos nosotros como pueblos indígenas los hacen los mismos asesores y esa es la conveniencia de un partido político entonces es como hacen como que nos preguntan y nosotros hacemos como que respondemos así son las historias de por allá de mi tierra ha habido un sinnúmero de proyectos externos a las comunidades uno de los proyectos que ha llegado desde hace más de 40 años ha sido educación indígena una educación impuesta por el estado que de indígena solo yo no le veo mucho ha habido intentos pero en nuestro caso ha servido solo para sacarnos de nuestro territorio solo para hacer trabajadores de maquilas los rarámuri que estudian y son universitarios generalmente no regresan a nuestras comunidades porque el proceso de aculturación ha sido tan fuerte en esta etapa de aprendizaje que aprendemos a valorar mucho más lo que vive el hombre blanco entonces estamos empezando en la lucha de que se haga una educación realmente como nosotros la queremos tal vez sin aulas abajo de un pino en el barbecho en la fiesta misma así es como quisiéramos nosotros la educación pero si nosotros empezamos a ver a creer en el desarrollo como tal siempre es escalar vivir mejor vivir mejor pero nos olvidamos de vivir bien nos olvidamos de no aprovecharnos del hermano pudiera decir muchas otras cosas pero el tiempo se acaba y hay otras participaciones y Maté Terabá muchas gracias